Es importante informarle a la comunidad urraeña que en operaciones desarrolladas con los grupos operativos especiales de la Policía Nacional, Sijín del Departamento, en cabeza del modelo de vigilancia por cuadrantes, se logró materializar una operación en la vereda El Salvador, donde se logró la captura de cinco integrantes y la aprehensión de dos menores de edad en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego, de igual manera la incautación de dos pistolas, una granada de fragmentación, 50 cartuchos calibre 9 milímetros, una bitácora donde se logró esclarecer dos homicidios perpetrados en el municipio, esto en desarrollo del plan 60 Urrao Municipio Seguro, el cual está siendo liderado por la Alcaldía Municipal, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, de la mano con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, con el fin de devolverle la tranquilidad al municipio de Urrao.